hola sergio muy buenos días bueno qué pasó con el sol mucho gusto un placer cómo estás cuéntame bien bueno me presento soy soy majo en el país no service soy del departamento de consulta no está un poquito indispuesto hoy me había visto que estaba un poco mal que posiblemente alguien me iba a pero no me lo había corroborado había dicho que tenía cabello y lentes bajo me dice que te llamas un placer y angustazo así que no te preocupes que puedo responder todo sobre el nelson y en el pez como mi bebé así que para mí será un placer estar con ustedes hoy y ayudarlos en todo lo que necesitan saber sobre cómo hacer el primer en eeuu mitos todas las preguntas que tengan las vamos a responder tú sabes que mucha gente me ha preguntado acerca del tema y cómo qué es lo primero que en todo caso deben hacer me han contactado algunas personas que son profesionales de la enfermería y que viven fuera de eeuu muchos de ellos viven fuera del país quienes están aquí adentro quizás lo quieren un poco más sencillo pero igual es bueno orientarlos para ver cómo pueden hacer quienes viven fuera del país que es lo primero que deberían hacer bien estén dentro o estén fuera lo primero es la validación de credenciales porque porque tenemos que demostrar estados unidos que somos enfermeros y la ventaja es que esa es la especialidad de anp anp te va a decir todo detalladamente del proceso como la agencia hace el proceso de las plenillas la traducción de los documentos porque este estado es mejor para cada enfermero todo 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 consultas en la asesoría porque los exámenes que va primero si el de inglés o el de lengles y algo muy bueno de la agencia es que desde el minuto uno está ahí mismo desde el grupo de whatsapp porque todos tienen su grupo de whatsapp se les atiende por correo y se atiende cada caso y se le hace un seguimiento sobre todo después de los documentos en hey cómo vas con el inglés hey cuando quieres dar el examen del enclet hey cómo vas entonces algo bueno es que se casa con el enfermero y que es el examen del enclet bien en eeuu todas las profesiones tienen una licencia hasta los manicuristas tienen una licencia de manicurista los enfermeros por supuesto después de que el enfermero tenga su validación que ya esté reconocido como enfermero estando dentro o fuera de eeuu hay que tomar ese examen ese examen del enclex rn o de rn te da la licencia una vez tú lo apruebas tú eres enfermero por ejemplo ya yo también soy enfermera acá el año pasado aprobé el examen entonces toda la persona que luego que termine su validación de credenciales apruebe su ente ya tiene su licencia para ejercer si está adentro y tiene un permiso de trabajo porque tenga asilo paró el tps lo que se avisa que le permite trabajar pues ya está listo porque tiene su licencia más un permiso de trabajo esa es la diferencia que está adentro ahora quien está afuera ya tiene mucha parte recorrida y ya tiene licencia y homologación que tenemos ahora que buscar le presentamos hospitales entonces todas las personas que prueban en la encreta y preguntamos hey quieres que te presentemos un hospital como va a ser inglés como va a ser currículo y lo entrevistamos en inglés para presentarlo en hospital que tenga que busque mejor dicho esa experiencia que él tenga y hacemos ese match con el enfermero y le presentamos al hospital debe validar otro examen consulta para el proceso son migratorias que importante que siempre se preparan con el inglés porque las entrevistas con los hospitales son en inglés las entrevistas con inmigración para la green card que es lo que todos buscamos finalmente si estamos fuera entrar y si están dentro cambiar ese estatus entonces el inglés es fundamental porque inmigración las entrevistas en inglés entrevistamos al hospital y deben prepararse para obtener su certificado de inglés porque como somos enfermeros extranjeros estudiamos en español debemos tener en clics para demostrar que somos enfermeros que el examen que se hace acá y el inglés para poder demostrar que manejamos el idioma algo muy importante es que uno no sienten que el inglés es una barrera que ustedes pueden homologar sin inglés pero durante el proceso su tarea es prepararse para un proceso exitoso de los exámenes las entrevistas con el hospital está viviendo en un país donde la lengua principal es el ingreso y exactamente el inglés de todas todas así vivas en miami como yo exactamente exactamente así aplica en un hospital cubano sí señor bajo este consulta por aquí y lo he visto muy seguido cuánto dura en todo caso esa licencia cuánto dura a ver importante uno el inglés no se vence una vez que obtienes todo licencia de register north la conserva sin embargo hay que mantener pagando el fin sabes como en la membresía del colegio eso sí es lo único pero pero es una membresía para estar inscrito no entiendo si cuando tú tienes tu licencia lo obtienes ante la junta de enfermería o de un estado por ejemplo mi licencia del estado de florida mi licencia del estado de texas entonces yo la tengo activa y bueno debo pagar la licencia porque claro pero y es un pago esto es un pago mensual se hace al nursing boards o sea queda registrado como si como una membresía exactamente y es muy costoso a esta membresía depende del estado eso es importante muchas personas piensan que así si se les vence el examen tienen que volver a hacer o si tienen que ser en general y se tienen que volver a hacer la licencia para nada mira el son comenta anualmente excelente y una membresía yo te preguntan acerca de los costos no sé qué tipo de costos me preguntan pero yo te consulto acerca de costos o sea en el caso de ustedes que son como una una compañía asesora tienen costos específicos ustedes anp tenemos tres programas uno el de consulta todas las asesorías son gratuitas es decir si ustedes quieren agendar hoy y decir oye soy enfermero estoy dentro fue a eeuu necesaria es gratuita así que agente cuando quieran la primera asesoría o todo puede ser una dos tres cuatro cinco diez veces siempre son gratuitas así que pueden agendar la ahora los precios de la validación de credenciales la agencia cuenta con cinco planes de pago de hasta por ejemplo un año el más extenso es un año y hay candidatos que pueden iniciar desde quinientos dólares o mucho menos además el segundo servicio es para estudiantes si alguien está estudiando enfermería licenciatura técnico aplica a un descuento y es mucho mejor la verdad entonces tenemos planes de pago para todos los enfermeros que ya están graduados hay unos que son desde quinientos dólares otros son menos son cuatrocientos otros son un poco más pero tienen hasta un año para pagar todo su proceso eso es una ventaja si eres estudiante tienes descuento debe graduarte eso es importante porque para validar tu título tienes que tener el título y tenemos el año pasado vimos quinientos mil dólares en becas aperturamos un programa que se llama es con el sponsorship en el scholarship program y todo enfermero que cumplía con el perfil pues la agencia pagó todo su proceso claro pero toda esta información se la dan ustedes en todo caso la persona que nos sentamos con todas las personas que agendan vemos por supuesto si son enfermeros y son todo el que sea licenciado de cualquier parte del mundo nosotros lo podemos asesorar y sabemos que eso es un bachiller licenciado bachiller homologado cuando vienes técnico tenemos que evaluar qué tipo de técnico pues y en la consulta o necesaria le pedimos sus documentos para poder evaluar si se equivale a un asociado de green north el enfermero técnico y si es con sí excelente lastimosamente nos escriben muchísimos auxiliares y es un proceso distinto porque con una licencia distinta y no la manejamos por ahora también sé que seguramente los médicos te escriben todos los días al igual que nosotros y es un proceso distinto también sin embargo estamos trabajando para pronto hacer un gran proyecto con los médicos así que estén muy atentos aquí una persona pregunta una señora que tiene 70 años de edad pregunta acerca de si tiene que hablar y escribir en inglés bien para homologar no para homologar primero exacto recuerden que homologar es papeleo y eso es lo que hace en el p usted su tarea estudiar inglés ahora cuando tienes que hablar inglés para las entrevistas con el hospital cuando tienes que escribir inglés cuando toques hacer el examen de certificación de inglés claro que viene primero el enclex y el enclex solo es leer entonces como consultores les decimos a todos los enfermeros seamos estratégicos mientras nosotros hacemos la homologación usted practica lectura el enclex de centro son una computadora y leer 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 clic 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 no hay que escribir así que si como puedo hacer para agendar citas con a n p a n p p les voy a dejar el link de la cuenta es que me están escribiendo por tiktok y por eso no lo van a ver pero igualmente dejar aquí arroba a n pg services en su cuenta de instagram ahí tienen toda la información igual ellos tienen también incluso como bien decía una un libro de facebook instagram siempre estamos como a n p en todas y pueden escribirnos con muchísimo gusto en las consultas son gratuitas no les de pena preguntar ninguna pregunta esto siempre el tema de la edad es una pregunta frecuente tengo 50 tengo 60 será que puedo si la evaluación de credenciales no tiene edad y hemos entrevistado muchos enfermeros y todos les hacemos esa pregunta y la mayoría dice yo tengo compañeros que tienen 70 y están súper activas o sea no es una limitante la edad que en eeuu bien bueno aquí hay comentarios estudio yo estudio asistencia de fisioterapia en un community college pero dicen dice que al parecer bueno por lo que entiendo les se los recomiendo a ustedes debe ser que ya tuvo contacto con ustedes o que pueden inclusive ayudarlos a a nivel migratorio también importante que sepan que la gran mayoría de las carreras se pueden validar si usted es odontólogo todos tienen su validación su board su examen etcétera si usted es fisioterapeuta igual nosotros como a n p somos enfermeros algunos en la agencia así que somos enfermeros que realizan el proceso para enfermeros y eso por ahora nos hace la única agencia que lo hace así que conocemos el proceso de cabo a rabo con cada detalle y desde nuestra experiencia vamos a decirles por dónde tomar la ruta mejor para cada uno y sólo trabajamos con enfermeros para la licencia de register nurse por ahora claro por los momentos te consultan acerca de si estás fuera del país el tema del estatus migratorio cuál sería el cómo lo es el mejor cuando alguien está afuera te voy a poner el ejemplo por favor válida supongamos que es venezolano venezolano en chile por ejemplo porque esa persona nos contacta hacemos su consulta si hacemos la validación de su universidad si se graduó en venezuela de venezuela si se graduó en chile en la documentos de chile esa persona mientras homóloga debe prepararse para el inglés y como agencia y vamos a recomendarles tomar ese examen primero sobre todo si no son expertos en inglés porque primero aprenden a leer y se focalizan en eso pasan su examen de inglés ya son enfermeros tienen la homologación y licencia ahora todo enfermero que pase el inglés le hacemos una entrevista en inglés y tenemos un departamento de sponsorship en el departamento de sponsorship van a entrevistarlo ver su currículo armar su currículo en inglés y ese currículo si la persona mantiene una conversación lo aplicamos a diferentes hospitales en diferentes estados texas florida virginia pensilvania depende de su perfil ok si el hospital te entrevista y tú le gusta si hacemos un match pues excelente claro firma y el enfermero tiene un contrato de dos años y medio tres a cambio de la green card es decir que el estatus que con el que entra es una green card entonces es fenomenal sólo toca esperar el proceso migratorio la persona entonces se prepara con su examen de inglés la ventaja es que con esta green card 1 el hospital para el proceso migratorio si viene solito le hace housing tres meses de renta si viene con cónyuge hijo menor de 21 de 21 años paga la green card de la familia y le paga un mes de renta pero para la green card de la familia claro con todos los requisitos por supuesto y que más es importantísimo en un temor que tenemos igual y me entrenan si todo hospital va a entrenar a su enfermero porque tiene un programa de enfermeros internacionales le da su bienvenida le da la acogida ayuda con el proceso de adaptación que abre la cuenta del banco y mira acá puedes alquilar la casa y mira aquí puedes luego hacer tramitación del banco y algo muy bueno y nos pasa con muchos de nuestros enfermeros que llegaron a texas es que trabajar en un hospital te abre puertas algunos ya han podido alquilar casa rápida porque el hospital los apoyen mire les enfermero aquí de nosotros igual aperturar las cuentas de banco y no es fácil cuando llegamos de formas distintas porque no tenemos crédito no tenemos un soporte bancario tenemos una empresa que nos apoyen así que como llegan los que están fuera green card ahora que está adentro supongamos que alguien está bajo tps a parol visa de estudiante etcétera esa persona luego de que tenga su enclex primero ya puede empezar a trabajar porque tiene permiso logí y si no la tiene pero igual habla inglés lo entrevistamos con el hospital le damos su currículo y comienza su contrato esa persona es muy ready to work está lista para trabajar el proceso es un poquito más rápido igualmente tiene que ser en que se entrevista con el hospital y si tiene que moverse se muda sino en su mismo estado comienza a trabajar y empieza el proceso de ajuste o cambio estatus migratorio aquí alguien te consulta dice que esta persona está en puerto rico y quiere como bueno dice quiero ver si puedo si mi ahijada puede venir a puerto rico esta enfermera graduada está en perú puede ella hacer toda esta tramitación a todos 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 así se encuentran en china agenden una asesoría ok y así revisamos uno todo lo primero yo creo que el primer paso debe ser eso el primer paso debe ser ese ya que ellos se encargan de orientarlos consulten directamente con ellos con ellos arroba a npg services en su cuenta de instagram y ellos allí tienen todas las coordenadas me imagino que tienen un número de whatsapp bueno yo sé que tiene un número bueno pues lo tienen y puede también contactar vía whatsapp y ellos van a dar la información y para porque como que temas muy específicos pero bueno todo es lo principal que instantes de ingles necesitan toff el que hablemos de esto quiero que hablemos de que preguntan claro ok uno el examen de inglés depende del estado ok estados unidos tiene 50 estados que funcionan como mini países independientes de eso es importante que lo sepan y por eso lo primero que hacemos cuando inician es definir un estado por donde se va a hacer su licencia y proceso para así marcar esa ruta ahora examen de inglés puede ser toff el ios hoy tiene estoy piti y hay muchos pero depende y vuelvo a lo mismo del estado al que apliquen por esa gente en consulta es gratuita ok no hay ningún problema para nosotros un placer atenderlos aquí te diste alguien para los latinos contratar a np es casi imposible de que apagar porque son muy caros no entiendo bueno explica conocemos y sabemos que somos un servicio bastante premium ok reconocemos que no todos pueden pagar nuestros servicios pero tenemos planes de hasta un año y hay planes grupales este mes hay descuento así que te recomiendo que nos escribas y aprovechen el descuento de este mes porque hay planes para parejas porque muchos nos contratan y son enfermeros papá e hijos o hermanos o son novios o esposos y tienen descuentos hay descuentos de grupales o sea hay existen formas en que podemos ayudarte o puedes aplicar a la beca o sea tenemos diferentes formas en las que podemos ayudarte consejo ajeno es eso lo primero a generar la asesoría y luego bueno ustedes deciden porque creo que igual al final cada quien toma la decisión y no es importante que sepan que al np porque nos han dicho hubo preso ustedes son más gustosos que otras agencias nuestros servicios bastante premium y bueno y no lo digo yo hemos molgado personas en 15 días en un mes el caso más perdido duró 12 meses por razones externas a nosotros pero somos una agencia que se compromete con sus enfermeros porque somos enfermeros y hemos vivido el proceso y estamos pendientes desde el día uno en todo el seguimiento y las planillas así que te recomiendo generar asesoría de verdad que sí es una inversión de la que no te vas a arrepentir porque en tu primer mes de enfermera ya pagarás el proceso y te ahorrarás un paro de dólares más depende de qué estado escojas para ejercer a ver lo primero el inglés ok y por eso le estamos muy sinceros a todos en cada consulta como trató en el inglés dime mano bien porque si alguien nos dice muy bien y lo hombre vamos por un estado donde el inglés vaya primero no le va a ir bien entonces somos muy sinceros con nuestros enfermeros y les pedimos lo mismo porque porque como consultores podemos ayudarlos a trazar una ruta más rápida y correcta con menos errores la agencia hace las planillas la agencia traduce los documentos la agencia hace todo el inglés es un factor que hace que definir el estado porque hay estados que te piden el examen de inglés primero que el inglés es decir imagínate un TOEFL teniendo un nivel de inglés a uno que es muy básico entonces esas personas mientras la agencia los homologa les recomendamos prepararse con la lectura para el examen del ENCLEX que quizás es menos duro que el examen de certificación de idioma te consultan muchas preguntas no te preocupes para los auxiliares tú hablabas de los auxiliares de enfermería era diferente es una licencia distintas ustedes no manejan a los auxiliares de enfermería fíjate voy a aprovechar de forma rápida para explicarles el register nurse el enfermero registrado en eso en colocó lo barato sale caro sí muy cierto el register nurse que es la licencia para la que nosotros consultamos tiene como dos rangos el bachelor que es todos los licenciados son bachelors y algunos técnicos o más ocio de gris eso lo manejamos porque no auxiliares porque el auxiliar equivale a otra licencia que pudiese hacer aquí un el bien y es distinto es un proceso distinto tiene también su examen y su registro el board pero nosotros no lo manejamos por ahora también he escuchado que muchas personas dicen o yo soy americana asisten o cna es lo mismo no es muy distinto aquí hay una licencia para cada cosa claro entiendo perfectamente mire voy a aprovechar los últimos minutos que nos quedan muchos me han preguntado pero voy a hacer la pregunta de nuevo pero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para que alguien que me levante la mano por aquí por instagram porque la tengo en instagram para que la vea y de pronto darle cabida digamos en vivo también y te hagan la pregunta directamente esta persona no solamente por se lo digo para aquellos que quieran hacer la pregunta ahorita pues levanten la mano y con mucho gusto le doy la oportunidad para que le pregunte directamente llamas joven a ene perfect health services vivo en miami tengo 66 años de edad bueno que ya lo hablaste pero quizás esta persona llegó un poco tarde te pregunta por su edad me imagino se siente aunque 66 años es una una pavita como que dice este se consultan acerca de nuevamente la edad uno la de una limitante encima no recuerdo al candidato que tenemos mayor tiene 65 años y él ya está homologado está estudiando para su en clic uno no hay limitante de edad para validación y si usted estudia de pruebas o en flex y usted estudia pruebas examen inglés y si usted se prepara para la entrevista de trabajo y le dice contrátenme yo tengo aquí ganas de trabajar perfecto ustedes deben lucirse en la entrevista la agencia te va a empujar y te va a acomodar y te va a poner lindo la entrevista pero tú tienes que venderte como enfermero decir hey contó también yo puedo todavía esto no es un curso porque es que pregunte que si esto es un curso ok si quieres hablar de la agencia rapidito pero todos los que se conectaron tarde a np es una agencia experta en la validación de credenciales o homologación de títulos de enfermeros sean licenciados y algunos técnicos estés dentro o fuera estados unidos sin importar la edad que tenga si alguno estudia enfermería aún también tenemos un programa para los estudiantes ojo no es un programa de intercambio es para estudiar en eeuu ustedes desde su país estudian se gradúan y ya estarán en proceso de homologación que me son por acá habla sobre el tiempo y que no es fácil es muy cierto que nosotros como agencia le decimos a todos nuestros enfermeros este proceso no dura 15 días y no es rápido esto no es un mes requiere constancia con el inglés dedicación y compromiso la agencia se va a comprometer en hacer toda la documentación aburrida que nadie quiere hacer y fastidiosa eso lo hacemos nosotros pero la tarea del enfermero es estudiar inglés si tú quieres aplicar el memorial hospital a cualquier hospital gigante de estados unidos tienes que prepararte con el inglés así así es sencillo y te vamos a dar además los pacientes hablan en inglés así sea un hospital hispano ellos te van a entrevistar en inglés porque muchas entrevistas así que entreviste a alguien latino quiere saber qué tanto sabes inglés porque el sistema está en inglés los reportes los charts todo va a estar en inglés y ellos esperan que tú manejes dos idiomas bueno aquí preguntan mucho sobre también médicos ellos no manejan el área médica pero también para poder ejercer la medicina aquí en eeuu también tiene que ser una serie de los médicos tienen dos opciones uno hacer su a homologación y los o el iba se me lee que son los exámenes o pueden hacer enfermería bien sea que él estudia el nuestro no social degree o hagan un programa de validación estén muy atentos a los médicos vamos a cuando tengamos ese programa que vamos a buscar otra vez sergio espero nos veamos de nuevo claro pero sin puesto sí 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 por supuesto mira de y si la chica que nos hablaba hace rato que tiene 66 años me decía no sé meterme no me esté meter y aunque ya le vamos a escribir aunque escriban a la vez y de esa vida se llama con y latina primero luego y diega bien eso es muy sencillo solo escriben a np el servicio le dan clic y nos escriben y quieran asesorías y vamos a todos agendarlos de forma muy paulativa vamos a hacer es un par de preguntas y vamos a ganar de todos ok es así es tranquila de que te van a contactar alguien te va a contactar ya seguramente agarró tus datos describe y bueno así como tú cualquiera lo puede hacer siempre la cajita de preguntas para si alguien no llegó tarde tiene más dudas adicionales responder todas no 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 se limiten mi gente de verdad mi recomendación no se limiten ni por la edad ni porque estoy en la consciencia donde sea no no se preocupen por eso mira azul y dice algo muy cierto dice todos los procesos migratorios son costosos hay que sacarse el chip del gratis es muy cierto nos encantaría decir oye el proceso gratis para todos pero nuestro servicio primero que nos ha permitido luego dar becas luego aplicar con grandes hospitales nos ha permitido hacer una un fit para muy bueno con los enfermeros además eso nos ha permitido mantener una calidad de eficiencia y rapidez en todos los procesos miren la página de la cuenta de a n pg dos servicios que es con bajo que les estoy hablando que yo digo otra cuenta le estoy escribiendo de isi es bajo bajo es la que está dando conmigo es que me está viendo también por tico y por otras plataformas entonces de pronto la gente se confunde voy a repetir arroba a n p g dos en inglés salud en inglés health services es la cuenta de instagram igualmente en mi cuenta de instagram va a quedar colgado esta entrevista y van a verla completa además en mi cuenta en mi canal de youtube y bueno ahí tienen toda la información te agradezco muchísimo bajo todo nosotros con placer para que muchas personas preguntan hoy esta pregunta me parece bien interesante un médico puede homologar como enfermero sí pero ojo con esto no es que el médico toma el enlex y ya no ok porque no es enfermero ese médico debe estudiar enfermería bien sea de cero se está en eeuu o debe hacer la equivalencia para nivelarse es decir el debe graduarse de enfermero para después tomar su enlex ok ok perfecto para los médicos atentos pronto tendremos ese programa estamos trabajando en eso pienso en ampliarse por supuesto tiene que ir creciendo claro que sí un fuerte abrazo bajo igual un placer y un gusto si tienes alguna otra preguntita que desees estamos a la orden igual vamos a estar respondiendo todo lo que quede del live es así es gracias a ustedes amigas y amigos de anps services repito voy a cualquier detalle contáctenos directamente a su cuenta de instagram también están en la página en internet que es anps services puntocom el whatsapp que también me lo preguntaron es el 94 14 48 96 97 voy a repetir 94 14 48 96 97 por allí también nos pueden contactar y por supuesto obtener toda la información que necesiten gracias un fuerte abrazo nelson y que se mejore y bueno yo le mando y gracias gracias